Transforma tus errores en aprendizajes, una opción para la mejora continua. Buenos días maestras y maestros, compañeros y amigos docentes. Bienvenidos a su canal, yo soy el profe Heraldo. Sus dudas, comentarios, sugerencias y aportaciones son invaluables. El tema de hoy lo titulo simulador K, las palabras clave, cómo identificarlas. El simulador K es el simulador número 11 de los que hemos estado compartiendo para tu promoción y admisión. Este simulador es una opción, es una oportunidad para compartir estrategias que te ayudarán a identificar las palabras claves en el planteamiento del reactivo, pero también en las opciones, como una estrategia exitosa para que resuelvas los reactivos, para que identifiques las palabras claves en el planteamiento. Lo he dividido en cinco estrategias, cinco consejos. Iniciamos. Número uno, ¿qué son las palabras claves? Se recopilan, es una recopilación, es un resumen de los conceptos, las ideas y los conocimientos de un tema o de un documento. Número dos, se pueden componer de una o varias palabras. Número tres, en cada reactivo hay una palabra clave. Por esa razón debes estar atento a la palabra que le dé sentido al planteamiento del reactivo. Número cuatro y número cinco, aquí son dos estrategias, escaneo y espumado. El escaneo consiste en una revisión rápida del reactivo para discernir la información más importante y deducir la palabra clave. Ese es el escaneo, una revisión rápida. Y número cinco, otra estrategia es el espumado. Imaginemos que tenemos un vaso y que vamos a preparar un café o un chocolate. Entonces ponemos el polvo del café o el chocolate y se va hasta abajo de ese vaso. A la hora de revolverlo, se hace espuma y sube. Entonces, esto se refiere a que el espumado centramos la atención en las palabras que están al inicio o que terminan el reactivo. Las palabras que están en el inicio o al final del reactivo y que le den sentido al reactivo. Ahí te compartí cinco estrategias de cómo localizar las palabras claves. Un resumen, palabras claves, conceptos, ideas y conocimientos. Se compone de una o varias palabras. En cada reactivo hay una palabra clave. Debes de estar atento. La estrategia del escaneo que consiste en una revisión rápida. Y el espumado, poner atención en las palabras del inicio del reactivo y en las palabras finales del reactivo. Esas palabras que le dan sentido al planteamiento. Son cinco estrategias, cinco consejos para aprender a identificar las palabras claves. En este simulador K, yo ya resalté las palabras claves. Te invito a que lo resuelvas. Es un ejercicio donde marqué con mayúsculas las palabras claves. Eso te va a facilitar identificarlas. Pero en los demás reactivos, en ninguno marqué las palabras claves. Este ejercicio es con ese propósito de fortalecer la estrategia de las palabras claves. Cómo identificarlas. Lo más importante durante el examen, lo más importante durante el instrumento de valoración, es el análisis. Analizar. Reducir tus niveles de estrés y de ansiedad mejoran tu concentración. No te obligues a recordar conceptos que nunca aprendiste. Fija tu atención en la estrategia. Palabras claves. Si es de tu agrado y sobre todo de provecho, ayúdame a compartir. Para mí es un gusto aportar a la actualización y profesionalización docente. La invitación está sobre la mesa. Suscríbete al canal y sigamos aprendiendo juntos. El próximo video lo titulo, palabras clave, para qué identificarlas. Es un complemento de este video. Cómo identificarlas y para qué identificarlas. Se complementan. Te invito a que estés al pendiente del próximo video para que puedas valorarlo. Agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos el día de mañana. No sin antes decirte, en ocasiones se me pasa, pero siempre que presento un simulador, en los comentarios del video, en la descripción del video, te comparto la liga. No te olvides. Es muy importante y la propuesta es que puedas resolver el simulador para posteriormente hacer un análisis de reactivo por reactivo y opción por opción. Agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos mañana.